Hola como están amigos de Youtube en el video de hoy les traigo como descargar el Freedite Night Funkin para Android gama media y alta sin ninguna especie de bug en los comentarios estará el link de descarga sin publicidad y el link de mi video anterior para descargarlo en gama baja. En el siguiente video les enseñare a como meter le mobs al Freedite Night Funkin asi que sin nada mas que decir nos vemos hasta la proxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!